Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Long Ken. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Comienza Deportes Más Que Fútbol aquí ubicados en el Hotel Torremayor, en Ricardo Lyon, cerquita de Providencia. Ricardo Lyon 322, una atención inigualable, muy grata, buenas habitaciones. Hotel Torremayor, para no olvidarlo. Y por supuesto, hoy día vamos a hablar de uno de los deportes colectivos. Hago la diferencia porque no siempre es fácil en deportes colectivos tener buen rendimiento a nivel internacional. Y una vez más, el hockey patín, las marcianitas lo han logrado. De la mano de este señor que está aquí a mi lado, Rodrigo Quintanilla, el técnico. Rodrigo, primero, felicitaciones. Muchas gracias. No es fácil para aquellos que hemos hecho Deportes Colectivos llegar a la instancia internacional. Porque son muchas cabezas, muchos cuerpos, muchos físicos, muchas mentes que hay que reunir. Y ustedes lo lograron en un extraordinario tercer lugar. Amargo por cómo perdieron la llegada final, ¿no? No, por supuesto. Como bien dices tú, el Deporte Colectivo tiene eso que primero, bueno, te hace sentir parte de un grupo. Te permite, yo digo, siempre el tema valórico es muy importante dentro del equipo. El congeniar, la tolerancia, una serie de cosas. Las chicas convivir tanto tiempo juntos es difícil. Y efectivamente llegamos a una semifinal que era un poco el proyecto que nosotros habíamos planteado. Nuestro objetivo era llegar a semifinales porque en el mundial anterior habíamos quedado sextos. Y decíamos avanzar. Porque es un grupo muy joven, tenemos chicas de 15, 16 años jugando sus primeros mundiales. En ese sentido era muy bueno. Y lamentablemente por un gol de oro, en tiempos reglamentarios no perdimos ninguno. Ningún partido. O sea, en tiempos reglamentarios que ganamos todo y empatamos con Francia. En tiempos reglamentarios nos ganan con ese fatídico gol de oro. Y nos deja con la sensación amarga. Creo que éramos el único equipo en el mundial que le podría haber amargado a Argentina que a la postre fue campeón. Argentina venía muy fuerte, muy sólido. Y podríamos ser nosotros, así como fue el 2006 acá, que España venía muy fuerte, las apuestas iban todas por España. Y lo hicimos, era la posibilidad. Pero el próximo mundial en dos años más en Argentina. Así que, veamos. ¿Quieren comentar? Por supuesto, algo en el hashtag DMQF-marcianitas. Hubo del 2006 que queda como ícono, ¿no? Campeón del mundo en Chile. De ese equipo, bueno, la mayoría han pasado 8 años, no es menor. Hubo recambio, algo que es tan difícil en el deporte, en el deporte colectivo aún más. Y aquí está reflejado en este resultado, ¿no? Claro, bueno, el hockey sobre latín es un fenómeno bien especial. Lamentablemente acá la mayoría de nuestras deportistas, obviamente, y un tema familiar, optan por los estudios. Nosotros tenemos chicas que están estudiando medicina, agronomía, psicología, ya algunas trabajando. Y ya había una renovación un poco lógica en esa dinámica. Y hemos tenido desde aquel 2006 dos jugadores. La Tadis Pratt, que fue una jugadora que la retomamos, porque también había estado un poco alejada del tema deportivo por su universidad, por agronomía. Y la Alexa Tapia, que fue madre, tuvo un chico que hoy día tiene un año y medio prácticamente. Y que también en su periodo, obviamente, de maternidad, estuvo alejada de las pistas. Son las dos que logramos salvar de ese grupo del 2006 y que fueron hoy día pilar fundamental, porque ellas, con la experiencia que tienen, pusieron los equilibrios en todos los minutos. O sea, dentro del estadio, fuera del estadio, en ese sentido, con un grupo tan joven, se necesita gente con experiencia que maneje la ansiedad muchas veces de querer ganar antes de jugar. Rodrigo, como ex deportista de un deporte colectivo, sé lo difícil que es el nivel mundial. Las diferencias son notables entre los profesionales, los que no son profesionales. ¿Qué es lo que tiene el hockey femenino chileno? El hockey en general, pero el femenino chileno, que le da la posibilidad de competir en el alto nivel. Hay cualidades físicas, técnicas, tenemos facilidades para este deporte. Los técnicos son de altísimo nivel. Cuéntanos un poco, ¿dónde está la razón de ser? Yo hago varias vertientes. Primero que todo, una cosa que yo lo fui descubriendo ahora en el deporte nacional, nosotros tenemos una liga que juega todo el año. No para. O sea, una liga que está todos los fines de semana jugándose desde chicos de 6 años hasta los mayores de 30, 35 años. Eso ya es algo que marca diferencia con muchas ligas dentro de Chile y eso es importante mencionarlo. No es liga profesional. No tenemos aquí gente rentada, no es como a lo mejor en el básquetbol que por ahí Ado pone dinero y le paga a jugadores para que vengan a jugar la liga. No, aquí es absolutamente amateur. Eso yo creo que es una primera parte. Segundo, yo creo que el hockey en ese sentido mantiene una línea de tradición competitiva porque los varones, sin ir más lejos, son cuartos del mundo. Fueron cuartos del mundo llegando de África, de Angola, un país súper hostil. Además, qué deporte colectivo, cuartos en el mundo. Exactamente. Entonces también ellos han pasado, de repente se ha percibido el tema y bueno, y nuestra chica hoy día es tercera. Y yo creo que nosotros tenemos un método de trabajo que ya algunos países lo están replicando. Nosotros hacemos procesos muy largos. Nosotros hacemos prácticamente un año, dos años. Ya estamos pensando en cómo vamos a empezar la pretemporada en enero y febrero con estas chicas que en dos años más van al mundial. Porque es la única posibilidad de poder igualar fuerza. O sea, nosotros vamos, siempre he dicho, vamos con onda y al otro lado están con bazooka. ¿Cómo llegamos nosotros a tener esas armas? Es entrenar mucho volumen, muchas horas de táctica, muchas horas de técnica, mucho físico, mucho fierro en gimnasio. Nosotros ocupamos ahí muchas de las instalaciones del CAR para que efectivamente lleguemos a jugar contra ligas profesionales como son la española, la portuguesa, la italiana. Hoy día Italia viene con un equipo fuertísimo y con eso nosotros logramos competir. Antes íbamos a participar, ahora no, ahora vamos a competir. Desde el punto de vista del biotipo, ¿ayuda también el deporte para poder igualar? Porque hay deportes donde si no tienes jugadores de dos metros, dos metros cinco, podrás entrenar mucho, pero muy poco. ¿El biotipo de la que juega hockey patín también ayuda? Yo creo que efectivamente, yo creo que una de las cosas importantes de nuestra raza, que es un promedio, no sé, hoy día será un metro setenta y dos, prácticamente con eso, a nosotros nos sobra para poder jugar a nivel internacional. No es que necesitemos deportistas como en el caso del voleibol, el básquetbol, que normalmente son de dos metros, son apreciados. Nosotros con un metro setenta, las chicas nuestras un metro sesenta y cinco, la más alta creo que está dentro del metro setenta. Y con eso, entrenándolas bien, nos permite ir a pelear de igual a igual con cualquier potencia. Entonces, efectivamente, yo creo que en ese sentido tenemos un hándicap a favor, en desmedro a lo mejor de otras disciplinas que obviamente cuesta más. Yo me acuerdo haber visto una vez en el Senar de Buenos Aires la selección nuestra de voleibol chica y la levantadora medía un metro setenta. Y vimos entrar a la Argentina y eran todas de dos metros y para qué decir Brasil. Entonces, en ese sentido hay unas desventajas de biotipo. Nosotros en el hockey aprovechamos nuestra condición y le sacamos el máximo provecho. Lo otro, Rodrigo, que se da es que desde el punto de vista deportivo, para alcanzar altos niveles se requiere de una buena preparación y de competencia internacional de alto vuelo. ¿Cómo se hace en un país que está tan alejado del centro para eso? ¿Ayuda a tener a Argentina al lado? Bueno, sin duda. Ahora, normalmente, al ser un deporte colectivo, todo lo catalogan como un deporte caro. O sea, el mover una selección no es lo mismo que mover a un deportista. Y nosotros, por ejemplo, este año para poder ir a jugar tuvimos dos giras argentinas. Porque si tú me dices, claro, tenemos a las campeonas del mundo acá al lado, pero con dos giras en un año de preparación es muy poco. Tuvimos la suerte de llegar antes al CAR de Barcelona, que pudimos patinar en madera, que aquí no tenemos madera, que lo hemos dicho en todos los tonos. Lo digo a la gente que conoce fútbol, es como prepararse todo un año en cancha de tierra y el mundial lo juega en cancha de pasto. O sea, la diferencia es enorme. Nosotros hemos tenido que ir a Barcelona y prepararnos diez días antes y poder adaptarnos a la manera. ¿Cómo llega a Barcelona? ¿Con qué recursos? Bueno, eso es vía Comité Olímpico, eso es Secretaría Olímpica. Nosotros presentamos proyectos, yo presenté, no sé, pues diez giras, se nos aprueban dos y el mundial. Que, dicho sea de paso, también hay que ser agradecido. Hoy día tenemos la certeza que vamos a los mundiales. Antiguamente ni siquiera teníamos esa certeza. Hoy día vamos a los mundiales, tenemos una Secretaría Olímpica que funciona en ese sentido. Obviamente uno necesita más. Nosotros hoy día siempre queremos tener por lo menos diez giras. Argentina, Argentina, nos estamos pidiendo ir a Argentina. Y con eso yo creo que estaríamos mucho mejor preparados de rosa internacional para poder jugar. Y lo que hacemos con las chicas, que es bueno decirlo, nosotros todos los viernes estamos jugando con juveniles varones. O sea, nuestra exigencia es jugar contra los varones los días viernes para... Preparamos la semana de entrenamiento y el día viernes la prueba global es jugar contra varones. Y se hace una competencia. Los varones no quieren perder y las chicas tampoco. Entonces eso nos ha permitido también seguir creciendo en esto. A diferencia de los varones. Los varones tienen que ir a jugar afuera, no tienen otra alternativa. Bueno, vamos a seguir hablando de las marcianitas que lograron el tercer lugar mundial ahora en Francia. Y vamos a hablar también de Motorola. Este, su nuevo smartphone Moto E. Calidad duradera y precio de Motorola para todos. Los mejores hornos. Plateada al horno de barro, maravillosa. Los mejores quinchos. Parrilla, para asados, los encuentras en hornos Lonquén. Está ubicado en Caletera, Américo, Vespucio Sur, 911. Ah, se me olvidaba decir. Morelia, la doña dice, si dan de parte de deportes más que fútbol, les hacen un descuento. Así que... Ahí avívese, don Rodríguez, a usted que le gusta un... Sí, me encanta. Un pollito al horno de barro, maravilloso, exquisito. Y sin límites para soñar, programa de posgrado 2015. De una universidad que se preocupa mucho del deporte, la Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl. Facebook, Twitter o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás acreditada. Y para ganarte este teléfono, nuevecito. La pregunta es, ¿cuál es la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos? Tu respuesta es a nuestro fanpage Deporte Más Que Fútbol y en nuestro Twitter, arroba, DMQF-oficial. ¡Gracias! 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 Los mejores hornos, quinchos, las mejores parrillas de Santiago para asados están en Caletera, Américo, Espucio Sur, 911, a tres cuadras de Gran Avenida. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo deportes más que fútbol. Rodrigo, el hockey patín obtiene grandes resultados. Campeones del mundo, los hombres han tenido históricamente muy buenos resultados, era un tercer lugar, lo recibieron en la moneda. Tú dices, no tenemos una pista de madera para entrenar, para el alto nivel. Yo hemos conversado en deportes más que fútbol varias veces, se repite la historia. ¿Qué posibilidad es que eso cambie? Mira, fuimos recibidos en la moneda, nosotros somos súper agradecidos porque nos recibe la máxima autoridad del país, que es la presidenta. En ese sentido, nada que decir, porque me preguntaban ahí, bueno, ¿qué le podemos pedir a la presidenta? La presidenta es un honor que nos reciba. Tuvimos una reunión con la ministra y la ministra fue a la pista. Vio que no había camarines, vio que no estaban cerrados los fondos. Todavía no hay camarines. No, no hay camarines. Entonces, el plan de trabajo era el siguiente. Hay una línea de apoyo a los deportistas, son un poco los compromisos de ella, las famosas promesas que nosotros siempre esperamos que se cumplan, que se apoyen a los deportistas. O sea, que los chicos tengan una beca ProDar, que nosotros no la tenemos desde el año 2003. Pero bueno, que la beca ProDar es dinero mensual. Para los deportistas, para que se puedan dedicar y puedan comprar sus implementos de buena forma. Nosotros en selección les pasamos las chuecas, los materiales, las pelotas, todo lo que, pero ellos tendrán que comprar sus patines, que sean lo idóneo. Hay hoy día elementos de carbono, aleaciones especiales, que son, es como un Fórmula 1. O sea, tú puedes tener un patín normal o puedes tener un patín Fórmula 1 y necesitamos nosotros en esa patín Fórmula 1 y adaptado a su pie. Entonces, esa es la primera parte, que había la posibilidad de comprometer apoyo. La segunda es arreglar lo que tenemos hoy día en el Estadio Nacional. O sea, hoy día, te insisto, en el invierno la pelota pega en el poste del arco, salta a la cancha de tenis, perdiste una pelota que después a la poste te vas quedando sin materiales, porque tienes el stock justo para sacar el periodo y normalmente nosotros somos... ¿Qué le dijeron, Rodrigo, respecto a cerrar la cancha y tener camarines? Pero antes, recuerda, puedes comentar en el hashtag dmqf-marcianitas. Bueno, aquí está el proyecto para el 2015, cerrar el tema de lo que sería camarines, porque hay un proyecto que viene del 2009, ojo, no es un proyecto antojadizo, eso era la segunda etapa. Lamentablemente, la administración anterior no se hizo absolutamente nada ahí y todo lo que se ha hecho lo hemos hecho nosotros también a pulso. O sea, los padres se han comprometido, han puesto una llave para que los chicos puedan tomar agua, o sea, estamos hablando de cosas súper básicas que hemos tenido que generar. Entonces, en este sentido hay un compromiso con los arreglos que se van a hacer en general al Estadio Nacional, que tengamos camarines y que las chicas no se tengan que vestir ahí al borde de la cancha, que era lo más indigno que sea yo. O sea, cualquier padre que tiene una hija de 15, 16 años no va a querer que sus chicas... Bueno, nosotros, las chicas se visten ahí porque si no tendrían que ir 200 metros más allá, un camarín, o sea, estamos perdiendo... ¿Y de noche? De noche, con todo lo que significa eso. Entonces, ese es el compromiso, es la estructura, mejorar lo que está. ¿Pero existe ese compromiso real? ¿Usted es bueno para alegar? ¿Usted es bueno para alegar? Y me parece muy bien, porque es la cara visible del hockey es patín. ¿Para cuándo se comprometieron? 2015. En 2015 se instalaría todo lo que... los arreglos menores. Y trabajar un proyecto, que es la tercera etapa, que eso es lo más vistoso y que ojalá eso vaya realmente con un trasfondo, es que podríamos nosotros trabajar en conjunto con el Ministerio del Deporte, que está subiendo hace seis meses, trabajar un proyecto para hacer una pista de elite, o sea, estamos hablando de una pista NBA, por decirlo así, con piso madera, con butacas, con acceso, o sea, a la prensa. Conversaba yo con un canal acá cercano, que por ejemplo, en la piscina no tenían dónde hacer las transmisiones de calidad, o sea, como correspondía a la piscina nueva, estamos hablando de una piscina para los Juegos Americanos. Entonces, que este estadio tuviera todos los requisitos para hacer, por qué no, un mundial ya próximo, tanto varones o damas, pero de nivel internacional, no estas cosas que a la chilena, que sí, te hago la cancha, pero está toda abierta por los costados, se te mete la lluvia en invierno, se te entra en la arcilla ahora en verano, entonces, esas son las tres líneas de compromiso de lo que viene. Nada por escrito todavía, eso es lo que estamos esperando. Yo ya aprendí en el 2006, todo por escrito. Lo demás, yo confío en las personas, yo sé que hay gente que tiene, pero cuando queda por escrito creo que es mucho más saludable, así que estamos esperando ahora la vuelta, la respuesta del jefe de gabinete, que es el señor Raúl Palacio, que se comprometió. Entonces, don Raúl Palacio dijo, aquí va a venir ya la propuesta oficial y con eso nosotros podemos empezar ya a estar más tranquilos y crecer. ¿Qué pasó con el equipo? Salir tercero del mundo lo hace muy atractivo, empiezan a aparecer las grúas porque el hockey patina en Europa, especialmente profesional. ¿Qué pasó con las chicas? Bueno, tenemos por suerte una muchacha que se nos queda, y se nos quedó ya en Europa, va a jugar en el Féric Terraza de OK Liga, es un club recién ascendido que está apostando a ella como refuerzo importante por los logros obtenidos. Ella también venía de jugar el Mundial anterior al sexto lugar y ahora tercera del mundo. Es una de las goleadoras del equipo, se llama Francisca Donoso, que tiene tradición de familia deportista, los hermanos también juegan handball en Alemania, han estado metidos en el mundo también desde el vóleo. Entonces, han apostado fuerte y la chica, bueno, vamos a esperar que esto les sirva un crecimiento, porque para ella, siendo muy buena en lo que ella hace, yo creo que esto le va a servir también como crecimiento personal para poder no mirar a nadie. O sea, hoy día se va a enfrentar con las mejores del mundo y podemos tener una delantera excepcional que efectivamente no sea a lo mejor la cuarta goleadora del Mundial, sino, ¿por qué no la primera? Y eso es lo que estamos buscando con ella, que gracias a Dios se nos queda jugando en una liga importantísima. Es un deporte federado, no es Panamericano ni Olímpico, pero es federado. ¿Qué pasa con las becas Probar y este tercer lugar mundial? Hasta ahora, nosotros llegamos la vez anterior con los cuartos del mundo, intentamos postular, pero normalmente hay cláusulas de las becas Probar que tú tienes que validarlo en el próximo Juego Panamericano. Usted hacía la pregunta, el próximo Juego Panamericano lo hace Canadá, a Canadá no le interesa hockey porque no tiene buen nivel, por lo tanto te quedas fuera. ¿No hay Panamericano específico del deporte? Hubo el 2012 en Rosario, que fuimos campeones, y segundo lugar los varones. No valió de nada porque el Panamericano es el evento fundamental, como el que va a ser ahora. ¿Qué es la federación? ¿La federación en su relación con el Comité Olímpico? Correcto. Yo creo que había una relación ahora bastante más positiva. Ahora, por ejemplo, yo por primera vez voy a ser invitado a una ceremonia que se hace en Casa Piedra del Comité Olímpico. Nunca habíamos sido invitados, yo estoy súper contento de eso porque quiere decir que hay un acercamiento hockey patín al no ser olímpico con el Comité Olímpico. Eso es muy bueno. Yo siempre he dicho que ojalá todos fuéramos construyendo. Te comentaba que eso es una parte importante. La otra parte importante, tuvimos un cable operador que era auspiciador nuestro y nos abandonó el año pasado. Ojalá fuera el mismo cable operador, ojalá fuera una empresa, ojalá fuera lo que le pasó al tenis. Imagínate lo que le pasó al tenis. Nosotros con un personaje como ese, que nos inyectaron recursos. Con un millón de dólares. O sea, exactamente. Una persona así, nosotros vivimos... ¿Tienen auspiciadores? Ninguno. ¿Y después del tercero del mundial? Ninguno. Tuvimos la colaboración, muestro las zapatillas, que nos regaló Power con una polera, que fue la empresa que se puso con nosotros antes del mundial. Pero no zapatillas, nada más. Zapatillas, claro, y una polera y nosotros... O sea, que se agradece. Pero nada más. No, nada, nada. Pero ¿hay alguna instancia en la federación que se dedica a marquetear a las marcianitas? Porque además tiene un nombre que suena. Hoy día todo el mundo sabe de quiénes son las marcianitas. No, la federación lamentablemente es una estructura administrativa que funciona con una secretaria, con un gerente general y con las comisiones que trabajan en los deportes. De marketing yo por lo menos nunca he sabido que haya una persona específica en ello. O sea, normalmente nosotros como deportistas o como cuerpo técnico planteamos la inquietud de esta necesidad de tener a alguien que nos colaborara. O sea, un señor Farca, un, no sé, un Musalén, como lo has dicho tú. O sea, sería para nosotros oro que nos cae del cielo porque, vuelvo a insistir, tenemos promesas de trabajo, tenemos una... Pero son promesas del Estado. Los privados lamentablemente nos pegaron con la puerta el año pasado y no hemos quedado sin esa posibilidad que era muy buena porque con eso hacíamos grandes eventos y podíamos tener Rosa Internacional que era lo principal. ¿Cuándo es el próximo mundial? 2016, en Argentina, en Mendoza. ¿Y cuál es el próximo compromiso internacional de las marcenitas terceras del mundo? Nosotros vamos ahora, Iquique, el 6 de diciembre, tenemos la Copa de las Naciones. Viene Francia, viene Alemania. Y está habiendo Argentina si como campeón del mundo también se integra esta Copa de las Naciones. Y sería nuestro cierre de año y de ahí ya pensamos en enero. Eso lo organiza la federación. Eso lo organiza la federación y, bueno, avalado por el Comité Internacional de Ring Hockey. Y dar las gracias al alcalde de Iquique porque él también obviamente pone mucho, mucho de su parte, no solamente políticamente sino que económicamente para que se pueda hacer una Copa de las Naciones. Y por primera vez las marcenitas van al norte. No hemos tenido nunca la posibilidad de llevar el hockey allá. Se está inaugurando una cancha en la playa Brava que entiendo yo que va a ser la cancha. Así que creo que va a ser un evento importantísimo. Por último, Rodrigo, ¿no trabajas solo? No, no. Me gustaría que nombraras para resaltar a aquellos que forman parte del Corpo Técnico y que ayudan mucho a este histórico, maravilloso tercer lugar en el extranjero. Mira, nosotros tenemos bastantes colaboradores fijos. Primero a Fernando Vergara que es nuestro preparador físico. Alejandro Villaló que es nuestro quinesiólogo, a Donore. Ojo, él es profesor de universidad, él fue campeón del mundo y él tiene una ligación muy estrecha con nosotros. Nosotros tenemos un grupo nutricionista de la Universidad Mayor que nos mide todos los meses. O sea, es el karma de nuestras jugadoras y las tienen medidas y les traigan su plan de nutrición y todo. Y la gente que trabaja en el Estadio Nacional, en el CAR, que son gente siempre muy amable. Yo en ese sentido me saco el sombrero con ellos porque a nosotros siempre nos dan todas las facilidades. Es la gente que trabaja. Yo creo que esos nos ven ahí, en el ADN del día a día, como las chicas. Lo que decía yo, de repente nos quedamos los concentrados en enero y como no tenemos habitaciones de hotel para que puedan descansar, se quedan ahí en la piscina. Entonces, descansan ahí. Entonces, no sé, pues la auxiliar, la gente que trabaja, se dan cuenta del sacrificio que hacen estas chicas para poder después tener una gloria como eso. Sacar una medalla para Chile es difícil. A nivel mundial, mucho más. O sea, no sé qué deporte. Absolutamente de acuerdo. El líder de las marcenitas, Rodrigo Quinterilla, ha estado conversando de deportes más que fútbol. Tercer lugar mundial. Le reiteramos las felicitaciones a Rodrigo. Gracias. Y por supuesto, extensivas a través de Vive para todas las marcenitas que han participado y el cuerpo técnico, por supuesto. Y nosotros le agradecemos al primer lugar, a Motorola y su nuevo Smartphone Moto E. Calidad, duradera, precio para todos. Este es el número uno en horno. Los mejores hornos, quincho y parrillas para asados los encuentras en Hornos Lonquén. Está ubicado en Caletera, Américo Vespucio Sur 9-1-1. Vayan a comprar, no se van a arrepentir. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Informate en posgradovst.cl, Facebook, Twitter o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás acreditada. Para llevarse este teléfono, el mismo que yo tengo, que es maravilloso, el motocelular E. La pregunta es, ¿cuál es la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos? Tu respuesta las mandas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. ¿Qué tal? Fantástico. Aquí está la terraza del Hotel Torremayor. Ricardo Lyon 322 a Paso de Providencia para que vengan y para que lo disfruten. Y este programa especialmente para ustedes a través de Vive. La próxima semana, otro capítulo. Chao. La próxima semana, otro capítulo. Los mejores hornos, quinchos, las mejores parrillas de Santiago para asados, están en Caletera, Américo, Espucio Sur, 911, a tres cuadras de Gran Avenida. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquen.cl. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.